Ayer tuvo lugar una reunión histórica en la Asamblea Nacional Constituyente, presidente Nicolás Maduro. Se pudo debatir y aprobamos por unanimidad, por aclamación, una ley que usted presentó, ley antibloqueo, para enfrentar el principal problema que tiene en estos momentos nuestro país. La causa esencial que explica el deterioro tan importante que ha experimentado la economía venezolana y el drama social que atraviesa nuestro pueblo. Estamos en medio de una agresión inclemente y criminal por parte del imperialismo norteamericano. Pero persiste la asfixia económica. Incrementar la producción es una tarea crucial de nuestra revolución. Sin eso, va a ser muy difícil satisfacer las expectativas, las necesidades de nuestra población. Esta ley que apunta a satisfacer necesidades como los salarios, la inversión social, los servicios públicos, la inversión productiva, fundamentalmente en alimentos, y con ello consolidar la independencia nacional. Eso ha ocurrido en todas las revoluciones. Traer inversiones a nuestro país es la clave para la recuperación de la economía. El ingrediente que falta es la inversión. Para traer esa inversión tenemos que evadir la persecución inclemente del gobierno de Donald Trump contra nuestro país y esta ley tiene ese propósito. Estamos seguros de que esto será una nueva victoria para nuestra revolución. Gracias, camarada. Palabras del ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Muy buenas tardes, señor presidente, señora Silvia, compañera Delsi. Debe ser una ley que tenga un alto nivel de audacia para enfrentar el momento histórico que estamos viviendo para la aprobación de esta ley y se leyeron, presidente, todos los artículos, cada uno de los artículos presentados. Y allí quedó totalmente claro que en ninguna parte se viola la Constitución, que en ninguna parte vamos a vender el país, que en ninguna parte vamos a traicionar a la revolución bolivariana o a nuestro pueblo. Lo que quedó en evidencia luego de ser aprobada esta ley artículo por artículo leído es que es una ley que genera en nuestro pueblo una gran esperanza. Una gran esperanza ¿para qué? Para obtener inversiones internas y externas, necesarias para salir adelante. Si no hay inversiones, es imposible salir adelante. Ahora, no tiene nuestro gobierno en este momento esos recursos, tendremos que buscar esos recursos donde podamos hacerlo. ¿Qué hacemos? Lo publicamos en todos los medios del mundo para que Estados Unidos los presione. Hacerlo sería un error. En silencio tenía que ser. Fue aprobada y lo que usted nos entregó, presidente, como un proyecto de ley, hoy tenemos el honor de devolvérselo entregado como una ley constitucional aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, ayer fue aprobado un decreto constituyente donde ya comienza a desarrollarse la ley. El artículo 15 de la ley de antibloqueo establece la creación de un centro internacional para el desarrollo productivo porque estamos convencidos que, como decía Alfaro, en la demora está el peligro. Es ya que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, presidente. Y mi persona, en nombre de esa Asamblea Nacional Constituyente, para mí en lo personal constituye un gran honor entregarle hoy aprobada esa ley para nuestro pueblo. Ley antibloqueo. Aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. Entrega el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...para el desarrollo nacional ante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Son tres capítulos y 44 artículos del instrumento legal que se propone contrarrestar el bloqueo, las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense. Quiero agradecer a la Asamblea Nacional Constituyente por la manera expedita, responsable y patriótica en que recibió, acogió, discutió, amplió, perfeccionó, mejoró y aprobó ayer 8 de octubre esta ley antibloqueo para la defensa de Venezuela, para el desarrollo del país. El pueblo vietnamita, nuestro querido y admirado pueblo vietnamita, tuvo que asumir un conjunto de cambios que los llevaran a posicionarse en un nuevo horizonte económico, como dijera Faría, para lograr un nivel de desarrollo, de estabilidad, de diversificación como el que han logrado. Ayer yo escuché al presidente Díez Canel hablar de la nueva estrategia económico-social, de los nuevos pasos que están dando, etcétera, etcétera. Cada pueblo tiene que buscar en la profundidad de su realidad, de su verdad, de su sabiduría, sus propias respuestas para las situaciones que les toca vivir. Y a nosotros nos toca. Y la ley antibloqueo es nuestra respuesta a la crueldad de la tortura de las sanciones criminales de Estados Unidos, promovidas por un puñado de políticos malintencionados, malvados, muy corruptos de la derecha venezolana. Ellos creen que era pan comido. Ya cinco años después de haberle hecho tanto daño a Venezuela, ya en el mundo sabe que la estrategia de asedio, de acoso, de cambio de régimen fracasó para el caso venezolano. Ya lo saben que fracasó. Ya saben que ellos fracasaron. Ya saben que ese señor que pusieron allí de títeres, el señor Guaidó y quienes lo rodean, Julio Borges, Leopoldo López y Henry Ramos Alú, ellos fracasaron. Fracasaron. Y están partidos en mil pedazos, desmoralizados, desmovilizados. Eso sí, llenos de real. Como Diosdado lo ha demostrado cada miércoles. Podríos en real, se podría decir. Podridos en real. Aristóbulo. Pero ellos insisten en su política de llamar a sanciones contra Venezuela. Ladrones, bandidos, ellos. Pero si ellos andan en eso, nosotros andamos pensando lo grande para Venezuela, pensando lo bueno para Venezuela. Las cifras del daño económico y social son brutales, ustedes lo saben. Yo se lo dije a la Asamblea Constituyente. Pero sí les puedo decir, si algo en estos ocho años he hecho yo y es mío, es esta ley. esta es la ley hecha de mis sufrires, de mis dolores, del sufrir del pueblo, de los dolores del pueblo, convertido en esperanza. Porque esta ley es una gran esperanza de recuperar a Venezuela, de hacer nuevas alianzas con audacia, con inteligencia, con sabiduría. y si uno hace nuevas alianzas y uno construye nuevas fuentes de riqueza, se le abren los horizontes para proteger el salario, el empleo, el alimento, la vida del pueblo. Para distribuir riqueza hay que construirlas, hay que crearlas. Porque el resto que distribuimos sufrir, dolores, necesidades. Por eso yo llamo a todo el país para que se incorpore ahora. Yo los llame a ustedes para que me dieran su aporte, su apoyo, para aprobar la ley anti-bloqueo. Aquí la tengo aprobada, refrendada y firmada. Y el lunes, al ser publicada en la Gaceta Oficial, es ley constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Para iniciar una nueva etapa de remontada, de recuperación, de construcción minuciosa, detallista. Yo les pedí el apoyo a todos los venezolanos y venezolanas. Y aquí están los resultados en la encuesta. Y cuando se les aprueba, se les pregunta, ¿está usted de acuerdo en que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe la ley constitucional contra el bloqueo? el 89.7% dice sí. Y el 10.3% dice no. Está bien, libertad, diversidad, democracia. Y así como ustedes se sumaron a los que dicen sí, yo le hago un llamado para que todos hoy digamos sí a las iniciativas innovadoras, audaces, constitucionales para la recuperación de la economía, de las finanzas, del comercio, de toda la actividad de las fuerzas productivas del país. Hemos logrado, Cilia, aguantar, resistir con el sistema de carne de la patria, el sistema de bonos. Solamente quisiera recordar una pequeña cifra. Creo que ayer en la constituyente la recordaba, Ana Aristóbulo. Pasamos de producir 56 mil millones de dólares en exportaciones a 400 millones de dólares. Con este decreto se crea el Centro Internacional de Inversión Productiva. Tiene que ser el gran centro para los nuevos proyectos de inversión y crecimiento económico en Venezuela a la luz de la ley antibloqueo. El gran centro de inversión productiva para que vengan capitales nacionales, internacionales, privados, públicos, venga todo el que quiera invertir en Venezuela, en lo que quiera invertir, en donde quiera invertir, para ir generando inversiones que permitan crecer el producto interno bruto, la economía real, generar riqueza y remontar la situación que las sanciones criminales y perversas han metido a Venezuela. Por eso hoy, ya para activar este centro y por eso anuncio que he decidido designar a este joven abogado venezolano, estudioso del tema de los negocios internacionales y la economía mundial, el doctor Héctor José Silva Hernández como el presidente del Centro de Inversión Productiva de Venezuela. Viene ejerciendo la presidencia de Bancoes y todas. Muchas gracias Asamblea Nacional Constituyente. Habemos ley antibloqueo. Gracias Venezuela. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias Venezuela.